Hola gente, ¿qué tal? ¿cómo andan? Buen día. Hoy quiero mostrar el AEHP Barmi como viene de fábrica, con depósito de 300 centímetros cúbicos, le puse una medida, el rifle sin mira pesa 2,7 kilos, con una mira no muy pesada se va a 3,3 kilos un rifle livianito, táctico, extensible, muy potente, el puerto de transferencia, está acá, si lo ponemos al 100% llega hasta 1070 FPS, vamos a tratar de arrancar un poquito más cerrado el puerto para mantener más parejo los tiros, vamos a ver cuantos tiros con 33 grain nos da este rifle, vamos a las pruebas ahora